En este vídeo voy a realizar la actualización de Manjaro Linux por línea de comandos. Bienvenidos. Tengo un portátil Hewlett Packard ProBook 430G3 con el sistema operativo Manjaro GNU Linux con kernel 5.4.77-1 y el entorno de escritorio KDE Plasma 5.20.3. El primer comando de actualización es sudo pacman-syu. La letra S es en mayúscula. Desde luego que el usuario debe tener privilegios para utilizar el comando sudo. Se van a actualizar 97 paquetes y se deben descargar 636 megabits. Doy Enter para continuar con la instalación. Se está instalando una actualización del kernel, lo que hace que se configure o actualice el group. En este portátil tengo varias distros Linux junto a Windows 10. No es lo mejor, pero las uso para probar y crear los videos. Como se actualizó el kernel, se debe reiniciar el equipo para que los cambios surtan efecto. El menú group con el listado de todas las distros. El kernel se ha actualizado a la versión 5.4.80-1. Es un kernel LTS o de soporte a largo plazo. Adicional al comando de actualización pacman-syu, también se puede utilizar la combinación pacman-syu, que refresca o actualiza la base de datos de los paquetes. O se puede utilizar la combinación pacman-syu. Aunque por lo que he leído, esta última opción es en caso extremo, pues puede hacer un downgrade de paquetes si es que hemos estado en alguna versión superior y queremos pasar o devolvernos a una menor. Por ejemplo, si estamos en testing y queremos volver a estable. Al comienzo del comando, se actualizan los repositorios de core, de extra, community y multilib. El comando pacman-qqm lista los paquetes que tengo instalados que pertenecen al repositorio de AOR. En este caso tengo seis paquetes instalados. Para actualizar alguno de estos paquetes que vienen del repositorio de AOR, se utiliza el siguiente comando. pamac upgrade-a. La primera palabra es pamac, diferente al comando anterior que era pacman. Adicional, este comando debe ejecutarse sin la palabra sudo. Si hago una prueba anteponiendo la palabra sudo, me aparece la advertencia construir paquetes como root no está permitido. aunque luego me vuelve a pedir la contraseña. De los seis paquetes listados arriba, se va a actualizar Vivaldi. Normalmente, en esta primera pregunta, contestamos que no. Es decir, no necesito editar nada. Eso sería para algún caso especial. Y en esta segunda pregunta, debo contestar que sí, para que empiece la instalación o actualización de Vivaldi. Me ha aparecido un error que dice que no queda espacio en el dispositivo. Este error me sirve para explicar el siguiente paso, que consiste en limpiar o borrar los paquetes que se utilizan durante la instalación y que ya no son necesarios. La partición raíz que corresponde a la partición SDA9 tiene un tamaño de 16 gigas y su uso es del 100%. No es el tamaño ideal. Normalmente debería asignar unos 25 o 30 gigas a la partición raíz. Pero como tengo esta configuración especial de varias distros Linux en el mismo portátil, solo asigné 16 gigas a la raíz. Los paquetes que se utilizan durante la instalación se guardan en el directorio bar.caché.pacman.pkg O se guarda en el directorio pkg que está en la ruta bar.caché.pacman Con el comando DU veo que el tamaño de este directorio es de 1.8 gigas. Un comando para ahorrar los paquetes de este directorio es sudo pack caché con la opción menos rk y un número cualquiera entre 3, 2 o 1. Este número representa el número de versiones de paquetes que se quieren conservar. Voy a dar el número 1 para conservar solo la última versión de los paquetes. Se liberaron 346 megas. Es poco, pero creo que es suficiente para volver a intentar el comando pamac de hace unos minutos. De nuevo, a la primera pregunta digo que no y a la segunda pregunta que sí. y ahora sí se ha construido, compilado y actualizado el paquete Vivaldi. Para resumir lo que llevo Primero di el comando sudo pacman menos syu para actualizar todo el sistema excepto los paquetes que pertenecen al repositorio de aur y luego di el comando pamac upgrade menos a para actualizar los paquetes que pertenecen a aur y por último para borrar la caché y liberar espacio en disco utilicé el comando pac caché menos rk 1 aunque existen unos comandos adicionales que me pueden borrar completamente la caché El primero es sudo pacman menos sc aunque aquí veo que no borró prácticamente nada y el segundo comando es sudo pacman menos sc al final dos veces la c que sí borra todo o prácticamente todo el directorio observen que ahora solamente tengo 136 kilobits aunque este último comando no es muy recomendable pues como se vio borra todos los paquetes de la caché es mejor utilizar el comando pac caché menos rk con algún número 1, 2 o 3 para guardar alguna versión anterior de los paquetes que en algún momento me pueden servir para recuperar mi sistema hay un detalle adicional el comando pamac upgrade menos a que decía que se utiliza para actualizar los paquetes de aur en realidad puede actualizar todo el sistema esta prueba la hice ocho días después sobre el mismo equipo ahora se van a actualizar 59 paquetes y se van a descargar 230 megas y estoy utilizando el comando pamac upgrade menos a aunque en esta oportunidad no se va a actualizar ningún paquete de aur en resumen con un solo comando pamac upgrade menos a puedo actualizar todo mi sistema aunque yo prefiero hacerlo en dos pasos primero utilizar el comando pacman menos syu y finalmente utilizar el comando pamac upgrade menos a y con esto terminamos este video muchísimas gracias y hasta la próxima chau